Creo que, dicho esto, podemos empezar sin ningún tipo de problema. Yo voy a ir creando ya la encuesta de Jango Black, que tengo bastante curiosidad por ver cómo lo calificáis, porque creo que no ha sido una temporada fácil para Jango Black. No sé, para mí no ha sido una temporada buena, la verdad, para Jango Black, principalmente porque ha sido la temporada en la que más goles ha recibido que quizá no sean por su culpa. Ya tenéis aquí, no sean por su culpa todos, ¿vale? Ya tenéis aquí en el chat la encuesta, ¿vale? Vamos a ponerla aquí en la pantalla para que podáis ir viéndola y yo os voy contando. Yo apruebo a Black porque sí que es verdad que ha tenido partidos en los que ha salvado al Atlético de Madrid, porque ha habido partidos en los que ha sido importante, a pesar de que haya sido la temporada en la que a Black más goles le hayan metido, creo que no todos son por su culpa. Entonces, si me queréis dar también un poquito de feedback vosotros en el chat, aquí están diciendo 7, objetivamente un 7, para su estándar un 5, ¿vale? Dice, lo salva la llave del Inter o Black 6 y gracias, ¿vale? Vamos a ver si podemos llegar a, yo que sé, 20, 25 votos. Pues somos unos 60, ya somos más de 60, ¿eh? Vamos a ver si podemos darle 20, 25 votos. Gente, la gente del chat, por favor, que vaya votando también ahí en el chat, en ese link que he pasado, por favor, para también ayudarme a tener a mí las... Lo vamos a poner en 20, ¿vale? Lo vamos a poner en votos mínimo 20. Venga, 3 personas más, por favor, 3 personas más. A ver qué decir por aquí. Aprobado, cumple, pero no es salvador. El problema es que nos hemos acostumbrado a sus milagros y este año no los ha hecho. Le doy 6, hasta bien sin más, ni le subo ni le bajo en el FIFA, ¿vale? Normalmente era un 9, este año un 7, dice Pini Ponchi 6. ¿Aprobados como un 5? 5, sí, sí, siempre lo... Es que eso no lo he dicho, ¿eh? Suspenso es hasta el 4,5, ¿vale? De 0 a 4,5, podéis decir vosotros le suspendo, pero un suspenso bajo, un suspenso alto, casi aprobado o no aprobado. El aprobado es 5 a 6, de 5 a 6, el notable de 7 a 8 y el sobresaliente de 9 a 10, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿vale? Para que lo tengáis, lo tengáis claro. 6,5 dicen por aquí, así que 20 votos aquí, o Black aprobado por la inmensa mayoría de los votos. Me esperaba, os lo digo totalmente en serio, me esperaba algún suspenso, os lo digo de verdad, os lo digo de verdad que me esperaba algún suspenso para el bueno de Oblak, os lo digo así. Bueno, pues vamos con Jiménez. Jiménez, todas las temporadas tenemos el mismo cantar, y es que si no se lesionara tanto, sería uno de los mejores centrales del mundo y sería tan importante o más como lo es en este Atlético de Madrid si pudiera jugar más de dos partidos seguidos. Ya aquí, os digo una cosa, no entra el que estéis hasta la nariz de que se lesione, simplemente su rendimiento en cuanto a los partidos que ha jugado, ¿vale? Así que aquí lo tenéis, gente, para mí es un aprobado, ¿vale? Un aprobado, vamos a decir como si pudiéramos ponerle un 6, ¿vale? Para mí es como un 5,5-6, porque no ha podido dar el 100% otra temporada más, más de dos partidos seguidos, ha habido partidos en los que ha estado bien, ha habido partidos en los que ha cometido algún error, pero pocos, no me vienen a la cabeza así por encima, y oye, veo que también le ponéis algunos notables, ¿no? Jiménez sin lesiones 9, con lesiones 7, aprobado lo que juega es imprescindible, voy a tirar un facto, Jiménez sin lesionar el sexto 5 mundial, estoy totalmente de acuerdo, amigo, lo poco que ha jugado lo ha hecho genial, ¿vale? Así que, así me decís, va ganando el aprobado, venga, vamos a hacer un mínimo de 20 votos, podéis seguir votando todos los que queráis mientras leo vuestros comentarios aquí en YouTube o en Twitch, y me contáis cositas, porque la verdad que, bueno, entiendo que la gente haya acabado harto de Jiménez, yo sí que es verdad que sabéis que para mí es uno de mis jugadores favoritos, no lo voy a esconder ahora, no voy a sorprender a nadie, la verdad, pero sí que es verdad que ya se hace pesado temporada tras temporada la incertidumbre de ¿se lesionará o no se lesionará? Espero que de cara a la temporada que viene, mi gente, con el preparador nuevo que viene, que por cierto, mañana tenéis un vídeo del preparador físico, con el preparador nuevo que viene, cambiando un poco los métodos del profe Ortega, vete tú a saber si puede hacerlo mejor o puede incluso no lesionarse, ¿no? Para mí 6 con 5 o 7, ok, 6, mejor defensa con Bitzel, pero no se le puede dar más por las lesiones, veremos con el cambio, eso es, no hay incertidumbre, sabemos que se va a lesionar, bueno, yo sí que tengo esa incertidumbre, yo sí que tengo esa incertidumbre, no os voy a mentir, yo tengo la incertidumbre, dicen por aquí 6 por la Champions que ha hecho, aunque no la acompañe a las lesiones, para mí un 5 Jiménez raspado, Jiménez puede ser que sea el mejor central por calidad, pero no es sostenible poder contar con un jugador media temporada o menos, pues estoy bastante de acuerdo con lo que estáis diciendo, ¿no? Entonces a Jiménez le aprobamos, ¿vale? También. Le aprobamos, otro que me esperaba sinceramente algún suspenso, y esta vez sí que es verdad que en mi fuero interno decía, alguien seguramente le vaya a suspender a Jiménez por el tema de las lesiones, y en verdad tendríais toda la razón suspender a Jiménez, si quisierais suspender a Jiménez por el tema de las lesiones, tendríais toda la razón, principalmente porque si uno de tus mejores defensas, si no el mejor, no te da ese rendimiento continuado que necesita el equipo, puede ser, ¿no? Puede ser. Vamos con otro, ¿vale? Vamos con otro que ha llegado nuevo, que llegó de manera sorprendente en este verano pasado, y que en este último mes o en estos últimos partidos así importantes, pues ha tenido situaciones, la verdad, bastante interesantes, ¿no? No es otro que César Apilicueta, un tipo que llegó totalmente gratis, que venía para una temporada que no sabíamos que iba a pasar, y oye, pues ¿qué quieres que te diga? Para mí, gente, y os voy a compartir el link de la encuesta, perdón, que no me salen las palabras, pues os voy a decir una cosa, yo le he dado un notable, para lo que venía a hacer, gente, para lo que venía a hacer, que era ser un jugador residual, a intentar dar un poco más de veteranía, a intentar hacer grupo y tal, para mí personalmente es un notable, para mí personalmente es un notable, que no tiene el mismo rendimiento que un jugador de menos edad, que Apilicueta tenía que haber venido hace cuatro años, y no ahora casi ya a punto de, bueno, en el declive de su carrera, también, pero insisto, gente, lo que yo tenía pensado en mi cabeza, y lo que me cuenta la prensa, y me contaron todo el rato, sobre Apilicueta, creo que el rendimiento para mí es notable, para mí, os lo digo, Azpiz un cumplidor, un 6 constante, no hace cosas extraordinarias, pero siempre cumple, un 6 notable para su edad, ha rendido, no se lesiona casi, un antético soldado, ha probado alto sin llegar al notable, por los pocos minutos, bien, porque jugó poco, dicen por aquí, 7 por el esfuerzo y aptitud, que ha puesto en las veces que ha podido jugar, dicen, nada, un 6 ha estado en su línea, es decir, lo que se esperaba de un buen suplente, y dice, para mí sería un 6 con 8, casi notable, casi notable, comentan por aquí la gente, está la verdad que muy bien, pues oye, bien, me alegra que cada vez vayamos teniendo unos poquitos más de votos, a partir de esos 20, me alegra, y oye, está entre el aprobado y el notable, pero al final gana el notable, ya digo, ya digo, todo en base, alguno que vea esto y diga, oye, ¿cómo es esto? pues todo es en base de lo que todos pensábamos que iba a hacer, y a mí personalmente me ha sorprendido para bien, yo pensaba que iba a jugar muchísimo menos de lo que ha jugado, y que iba a tener menos oportunidades, sinceramente, de las que ha tenido. Vamos con el siguiente, es un jugador que en principio vino en invierno, Gabriel Paulista, ¿vale? Iros pensándolo ya, vino el invierno, para mí fue un fichaje bastante decente, ¿no? Dado que el Atleti se gastó todo el presupuesto en Arthur Vermidel, pero cayó de pie, tuvo un error, y Simeone se lo fumó, literalmente, ¿vale? Gabriel Paulista, yo le podría valorar, gente, para mí es un suspenso, para mí es un suspenso, me esperaba mucho más de él, y sobre todo muchas más oportunidades, pero el error de Cádiz, el error de Cádiz es un error que no podemos perdonar, o sea, para mí el error de Cádiz no lo puedo perdonar, es un tipo que había caído de pie, es un tipo que había hecho las cosas bien, pero tuvo un cortocircuito, y decepcionante paso por el Atleti, entiendo el aprobado, por favor, ¿quién ha sido el aprobado? ¿Quién ha sido el aprobado? Por favor, que me lo diga, que me lo diga por aquí por el chat, el por qué, ¿no? Quiero saberlo, quiero saberlo, porque, porque, ah, mira, Santi, dice aprobado alto, Santi dice aprobado alto, un 6, dice por aquí, o sea, aprobado alto, perdón, 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 Paulista jugó poco, y lo que hizo, lo hizo mal y nervioso, bueno, yo le he visto algún partido interesante, para lo que había, para mí fue injusto, porque si le condenara por un partido, debería haber estado también con jugadores como Saúl, bueno, ya llegará el tiempo de Saúl, tranquilos, Piniponche dice un 3, suspenso no estuvo a la altura de su exigencia, dicen por aquí también, o sea que, cuidado, el suspenso gana por mayoría aplastante, por un fallo no le puedes condenar, fui yo, creí que era la encuesta de Molina, pues, como me, como me trolees, Clint te baneo, no, qué broma, qué broma, 5 y da gracias, sí, ya hay un tonto aquí, poniéndole sobresaliente, bien, ok, bueno, casi, 2, casi no jugó, y ese error, es así, 3 al principio, parecía que iba bien, pero en Cádiz, demostró una debilidad, solo centros de pases por arriba, está mal colocado, y es una defensa de Aleti, no puede ser, me ha probado alto, las piricuetas, vale, vale, tranquilo, tranquilo, un 5 jugó poco, ni mejor ni el peor, pero un fallo no se le puede coordenar, pues, al final, gente, al final, gente, pues, sí que, sí que parece que se le ha, sí que parece que se le ha condenado, claramente es un suspenso, el bueno de, el bueno de, Gabriel Paulista, y ojo que se viene uno, ojo que se viene uno, que es uno de los que yo, me espero controversia, un jugador, que lleva aquí, bastantes temporadas, vale, un defensa que, es muy carismático, todos le queremos, pero que quizás, ya no tiene el nivel, para jugar en este Atlético de Madrid, no es otro que, Stefan Savic, un jugador, que esta temporada, en algunos partidos, ha parecido muy lento, le sobrepasaba, se le sobrepasaban los partidos, por encima, y quizás, eso le haya, le haya ayudado, perdón, a, le haya ayudado a tomar esa decisión, de salir del Atleti, para mí es un suspenso, lo vuelvo a repetir, un suspenso, no bajo, vale, es un suspenso, pues eso, cuatro, cuatro y medio, pero, para mí, tengo que suspender, la temporada, de Savic, vale, entonces, bueno, entiendo que, que aprobéis a Savic, entiendo que le deis un notable, me parece muy bien, pero, siendo serios, creo que, creo que, Savic, para mí, debería suspender, va a aprobar, va a aprobar, parece que va a aprobar, oye, aquí, lo hacemos entre todos, mi voto no vale más que el vuestro, así que, me parece bien, aprobado, raspado, y un abrazo, suspenso, le amo, y a él, pero, no es un jugador para estar en activo ya, Savic, muy por debajo de las exigencias, solo se pela con los delanteros, solo viene a pegar para atrás, suspenso, con un 4, ojo, cuidado, cuidado, pues está ahí, está ahí entre aprobado y suspenso, pues es lo que, más o menos lo que yo decía, con un 4,5, casi aprobado, pero para mí suspende, y parece que, vamos a dejarle 30 segunditos más, gente, grande, muchas gracias Vic Z, un besito fuerte tío, crack, estamos aquí haciendo las notas de la temporada, bienvenidos a todos los que, los que vengáis de Vic Z, un abrazo fuerte tío, me alegro, muchas gracias por hacerme, por hacerme esa raíz tío, y nada, aquí se vota por cariño y pasado, y así nos va, bueno, que vote cada uno como, como considere, yo, te estoy, dando una, opinión, que creo que es, bastante válida, ahora, como no todo el mundo vota, y expresa su opinión, no podemos tampoco juzgar, un voto más, gente, un voto más, que gane por lo menos por dos de diferencia, vale, que gane por los dos de diferencia, o que empate, a ver, o que empate, veremos a ver, no, pero, en principio, vale, pues oye, pues nada, que empate, otro votito más, alguien me lo supera, alguien me lo supera, venga, alguien me lo supera, no fue el mismo de que, desde que Turam le apretó tal, ok, ok, yo le he aprobado porque se va, bien, ok, yo le he aprobado porque se va, para mí un 5, fue de menos a más, el tío tuvo un par y se recompuso, ok, pues mira, justo, Savage, dos de diferencia, somos claros, he dicho que con dos de diferencia, dos de diferencia, 15 votos, a 13, Savage, suspende, suspende, pero casi a prueba, vale, suspenso, justo, voy a ponerle suspenso justo, porque ha sido así, vale, suspenso justo, pero casi a prueba, lo que os estaba diciendo, un 4,5, lo que significaría para mí, el bueno de, Stefan Savage, bueno, gente, me pongo cómodo, me pongo cómodo, para recibir, a, nuestro lateral, barra carrilero, derecho, titular, porque es el titular, porque no hay otro, la temporada de Nahuel Molina, ha vuelto a ser, para mí, decepcionante, totalmente, ha tenido un inicio de temporada, y lo valoramos, que me he estado viendo las, me he estado viendo las, las encuestas de, de mitad de temporada, lo valoramos, suspenso también, pero casi aprobó, yo no sé, lo que se va a venir, pero para mí, Nahuel Molina, suspenso, claro, claro, y, y es que no tiene más, o sea, es que, a ver, diga alguno, es que no tienes argumentos, bueno, no tengo argumentos, porque es que yo creo, que ya se lo hemos dicho, toda la temporada, no tiene alguien, que le, que le haga competencia, las cosas no le salen, se pone nervioso, sabe que va a jugar sí o sí, pobrecillo, luego encima se lesiona, pero para mí es un suspenso, claro, claro, a pesar, a pesar, eh, insisto, a pesar de que, el principio de temporada que tuvo, no lo hizo nada mal, ¿vale? el principio de temporada que tuvo, no lo hizo nada mal, pero, la verdad, que, que nota numérica le pondríais, los que habéis votado, eh, suspenso, los de sobresaliente, eh, son los típicos trolls, ¿no? es lo que hay, ¿no? y el del aprobado, ¿quién ha sido el del aprobado? cuéntenme, cuéntenme, eh, cero como un turno, dicen por aquí, suspenso, un uno, suspenso, el y Simeone en ese apartado, un dos Molina, prefiero a Filikauska, dice, eh, el principio de temporada fue la aprobación del final de la temporada anterior, dos con cinco, uno, cero, dos con cinco, tiene que rescindir el contrato, creo que eso no va a ser posible, un dos por los cinco partidos buenos que tuvo, eh, no he suspendido a Savic, imagínate la mala temporada de Nahuel, tiene sentido, dos con cinco, dos con cinco, cositas, eh, no me lo esperaba tan unánime, me esperaba algún defensor de Molina con algún aprobado que se acordara de algún momento bueno, eh, os lo digo, os lo digo así, voy a poner suspenso claro, porque claramente, no se pueden números negativos, eh, es que no se más que suma, puedes decir la nota que tú quieras, puedes decir la nota que tú quieras, pero, oye, aquí lo, aquí lo tenéis, aquí lo tenéis, lo de Molina, eh, me lo esperaba, la verdad, me esperaba un cien por cien, pero bueno, por la risa, sabemos que, eh, la gente hace aquí su, su gracieta, ¿no? como esto es anónimo, si no fuera anónimo, y tuvieras que poner ahí tu DNI o lo que sea, veremos a ver quién, no, tu DNI no, por la gracia, me es gracioso, me es gracioso, gente, pero si os lo podéis ahorrar, me hacéis un favor, ¿no? para que puedan salir las encuestas más, eh, más mejor, ¿no? y que lo podamos hacer todo bien, pero bien, eh, no me molesta, no me molesta, eh, ya lo digo, peor lateral derecho de la liga, dicen por aquí, eh, y encima querían brindarlo, cuidado, un 10 porque es campeón del mundo, bueno, fue campeón del mundo, y fue subiendo, 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 y la hostia que se pegó fue brutal, uno que va a generar también controversia, que muy posiblemente no sigan el Atlético de Madrid, no es otro que Mario Hermoso, yo cada vez que hablo de Mario Hermoso, le pasará a Bubas que está aquí conmigo en el chat, me viene a la cabeza la imagen de Bilbao, y por muy bien que haya hecho las cosas, un defensa titular del Atlético de Madrid, en una final de copa, no en una semifinal de copa, no se puede agachar, ha tenido errores de colocación, ha tenido partidos buenos, ha marcado goles, pero, gente, para mí es un aprobado, de un 5 y medio, vale, para mí es un aprobado, de un 5 y medio, quiero ver, cómo va a estar entre el aprobado y el suspenso, no votéis gente, no votéis por, como lo podemos decir, no votéis por, nos deja tirado, se va, votad por el rendimiento de la temporada, por favor, entre el aprobado y el suspenso está, entre el aprobado y el suspenso, muy regular el Mario el Guapo, me voy a sacar al perro, viste el sobresaliente, vendrá, vendrá, vendrá más adelante, hemos un sitio como una catedral, lo hace bien, tiene errorcitos, pero pocos, yo creo que lo renuevan y paga el sueldo, el cholo de su bolsillo, mira que me cuesta creerlo, un 6 la ha cagado, pero comparado con otros centrales, lo ha hecho bien, buenos partidos, para mí, 5, 5 y medio, 6, bueno, ok, el hemos acercado bien, pero defendiendo lo que tiene, una defensa muy mala, el 5, 5, juega bien los partidos claves, siempre falla, ok, 5 con 7, iba a poner 5 con 5, bueno, bueno, ok, ok, pues el aprobado, parece que gana con plena solvencia, ¿no? El aprobado creo que gana con plena solvencia, pero es más, creo, por las sensaciones que tenemos, un aprobado sin más, ¿no? Para los que habéis puesto aprobado, ya que ni notable ni suspenso van a ganar, lo que habéis puesto aprobado es un aprobado ramplón, o es casi un 6, yo le pongo 5, 5 y medio, estoy de acuerdo con el 5, 5 y medio, pero hay más gente que le ponga cerca del 6, sí, Bubas, tú sé que es un 0, tú sé que es un 0, lo sé, lo sé, por eso te menciono, 5 pelado, 5 raspado, 5, 5 y medio, no bad, no bad, 5, 5 y medio, vale, estáis conmigo, vale, que es un aprobado sin más, ¿no? Aprobado sin más, vale, aprobado sin más, pues oye, bien, y me gusta que cada vez tengamos más, más votos, eh, la verdad que estoy muy contento, tío, tenía muchas ganas de hacer esto ya con vosotros, porque es tradición ya aquí en el canal, después de cada final de, después de cada final de temporada, vamos con el siguiente, le vamos a calificar, pero a lo mejor no deberíamos, vale, un jugador que llegó hace un par de años en el mercado de invierno, muy barato, que nos comió, o sea, nos comió a todos el corazón con su garra, con su, eh, buen hacer, pero que sufrió una garra de lesión, y que no ha sido el mismo, tampoco ha tenido muchas oportunidades, el bueno de Renit lo mandaba, eh, y al final, pues eso también, quizá, en cuanto a su rendimiento, que ha bajado un poco, porque no es el mismo después de la lesión, y que no ha tenido oportunidades, yo, sintiéndolo mucho, yo, sintiéndolo mucho, voy a suspender la temporada de Reynildo mandaba, vale, yo lo voy a suspender, es más, en clave mercado, si os hace cosas, yo no tengo tan claro que Reynildo vaya a continuar en el Atlético de Madrid, pasada la, pasada la temporada, eh, yo no lo tengo tan claro, pero para mí es un suspenso, eh, pero un suspenso, no de dos o tres, sino de un cuatro, pero un decepcionante cuatro, ¿sabes? es como, es, es, un decepcionante, es un suspenso decepcionante, de estos que dices, joder, yo confiaba en ti, decepcionante, decepcionante, tíos, decepcionante, a Reynildo se le he complicado este año, a Reynildo, siempre hay que tener un respeto eterno, se lo tendré, por eso me da rabia, por eso me da rabia tener que suspenderle, porque le tengo un respeto y una admiración eterna, Reynildo ha aprobado, cinco sin más, muy triste la verdad, porque antes era un diez, Reynildo cinco y gracias, eh, hasta el partido de Madrid eran los mejores, tras la lesión veremos, cuatro, lo siento, un tío que falla en momentos importantes, no puede ser aprobado, también es verdad que os digo una cosa, ha fallado en dos momentos claves, Bilbao y Milán, vale, también, yo no lo he querido decir para no condicionaros, pero, cuidado, un cuatro, al final le reayudó, seguramente, un cuatro claro, eh, para, eh, no se pueden cometer errores como el del Inter de Milán, lesión muy jodida, sí, sí, difícil encajar el Reynildo línea de cinco, técnicamente no es bueno, bueno, entonces, es más, eh, cuando el Areti jugaba también con línea de cinco, cuando era el mejor defensa del equipo, quiero decir, no sé, suspenso pero con muchos condicionantes, exactamente, cinco con cinco, cinco con uno, decimos que ahí, cuatro, Reynildo por los errores de Bilbao y dos partidos más, me pareció, que, eh, para la lesión, eh, que superó, eh, hizo su trabajo mejor que muchos, jugamos como ves, Ignacio, me lo, pregúntamelo mañana o otro día, no, ahora mismo el mercado me da igual, sinceramente, estamos con las notas, ¿vale? Pero te agradezco la pregunta, y no lo veo, no la voy a leer, pero no lo veo, en partidos contra el Bilbao del Inter, encima estuvo jugando contra, fuera de su posición, pues gana ese suspenso, para, Reynildo, que me da rabia hacerlo, eh, de verdad, eh, me da rabia hacerlo, porque, es, eh, un tipo que se le quiere mucho, un tipo que nos sorprendió a todos, y un tipo que, pobrecillo, pobrecillo, creo que la, 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 la frase es, pobrecillo, pero Ignacio, recuérdamelo, eh, házmela, házmela, noticias de eso, y tengo, tengo ganas de comentar esa noticia, que no la he podido leer todavía, házmela, eh, crack, házmela, no se te olvide, tío, si no, mañana, cuando, cuando vuelvas a poder venir, tío, dímelo, eh, a ver, gente, ultimamos la defensa, porque sí, hay que meter a este tío en la defensa, hay que meter, a este tío en la defensa, gente, ya no soy, envidia de nadie, porque todo el mundo tiene, su, Bitzel Saurio, pero yo tengo la primera edición, del Bitzel Saurio, y en eso sí que me envidiáis, yo tengo la edición 1, del Bitzel Saurio, así que, a Bitzel obviamente hay que meterle con los defensas, porque ha jugado, el 99,9% de los partidos en, eh, en la posición de central, y obviamente, para mí, es uno de los mejores del equipo, ¿vale? Es top 3 jugadores de la temporada, un tipo que juega fuera de su posición, un tipo que llega, parece con la carrera, eh, culminada, un tipo que quiero ver, qué le ponéis vosotros, pero que para mí está en, para mí está en el sobresaliente, un 9,5%, quizá no le pongo el 10%, por, eh, alguna cosilla de velocidad, y la espalda y tal, de cómo empezamos la temporada, pero, para mí, 9,5%, sin duda, para el bueno del, Bitzel Saurio, ¿vale? para mí, sobresaliente, creo que va a ser, el primer sobresaliente, en cada línea, creo que, bueno, no, 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 el adelante no lo sé, pero, en, la línea de defensa, solo hay un sobresaliente, y es Bitzel, encima sin ser central, eh, quería, tenía, eh, tenía esa, esa cosa de decir, la gente le pondrá notable, oye, los que le habéis puesto notable, gente, por favor, eh, los que le habéis puesto notable, ¿por qué le ponéis notable y no sobresaliente? ¿qué es eso que os ha faltado de Bitzel, para ponerle notable y no sobresaliente? por favor, cuéntenme, te sale, el link lo tienes más arriba, Manu, el link lo tienes más arriba, si no te sale el link, te lo mando ahora mismito, ¿vale? te lo mando ahora mismito, ahí lo, ahí lo llevas, ¿vale? ahí llevas el, el, el link para los que lleguéis un poco más tarde, ahí lo tenéis, eh, ¿por qué? ¿por qué? ah, vale, dicen, una defensa que le han encajado casi 70 goles en liga, ningún defensor puede ser sobresaliente, para mí es un notable, alto, pues Rafi, muy bien, muy bien, muy bien, grande David, crack, su único fallo que es un tractor, Bitzel es una temporada muy buena, es encima de la valoración teniendo en cuenta la que tiene, escándalo, eh, yo le pongo notable, valorando el nivel defensivo en general, pero un 8, muy bien, tiene partidos malos, Valencia, Dortmund y alguno más, es muy, muy lento, pero el mejor defensa, ok, central de línea de 3, un defensa de dos centrales, no vale, el centro del campo tampoco, no de la física, notable, ok, me parece, me parece, la verdad, bastante bien, la gente que le ponéis notable a Bitzel, que lo expliqueis, porque, eh, quizá, a mí, por ejemplo, me ayuda a abrir mi, mi, mi mente y decir, ostras, pues, puedes tener razón, ¿no? yo me sigo manteniendo con mi sobresaliente, porque, no, o sea, no lo he apuntado aquí directamente, pero lo tenía bastante claro, eh, lo voy a, hacer así, para, quedarlo aquí, pero quería saber, el por qué, le, eh, ponéis el tema de, notable, ¿no? ¿no? ¿no?